Creo que las que tienen estrellitas son las legendarias No estoy seguro Pero está bueno Airshock, Lightning Bolt, Rocket Weapon, Artec, Totem, Araña Ah, y las combiné con los, ya, ya, y con eso las combiné para poder hacer el raid Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está harto bueno Ah, ya, ya Es la segunda de Next Remax Ya podría copiarlo, podría copiarlo Podría copiarlo, además Oh, conche tu madre Ya no me gustó esta wea Ya no me gustó esta wea Amigo Amigo Tengo que guardar la compostura power Oh, bueno No le quedan cartas, bien Control mental Alpo el hueón Gastó bien de broma esta wea Oh, tengo que puro esperar Si espero gano, si espero gano Oh, que tengo un hueón No sé si alcanzo a sobrevivir wea Pa' que estamos con wea Ragna incoming Ragna Wea ¿Dónde? Oh, wea Perdí, sí, sí perdí Ay, le salió esa wea Ah, le salió esa wea Ah, a ver Sí, sí, en realidad Me hizo un Un rape Más o menos Ah, le salió esa wea Sobrevivo un turno más Un turno más Me sacó la venosa tormentosa Pero el reculeado se jele Ay, concha tu No Me pega con uno Y estamos Ah, sí Da, ta Mi cueva fue demasiada Ya, no No No, ya no se voy a hacer mucho Otra vez Ya, muere con los dos Y este también Me voy a tener tanta fuerza para que ataca? eso es una imbecilidad la que acaba de hacer oh oh